La Central Deportiva Último bloque en la Central Deportiva Primera Edición, es viernes Llegan esas notas de color De un tono diferente Vamos a hablar con la licenciada Victoria Güemes, psicóloga y sexóloga Clínica y educativa para hablar De mitos y realidades El sexo antes del deporte ¿Cómo le va licenciada? Bienvenida a Cadena 3 Nicolás May, Matías Arrieta, la saludan ¿Cómo hablan? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos Es un tema lindo para charlar En el tema De precisamente El sexo en el deporte Si es realidad, si quita piernas Si es algo que debería O se da con frecuencia y por allí no lo sabemos ¿Por dónde arrancamos en todo esto? ¿Por dónde arrancamos? Hay muchos mitos, hay mucho que se dice Hay mucho que Tiene que, a mi modo de verlo Se apoyó sobre un tema súper tabú Como fue Y sigue siendo en parte la sexualidad Entonces al no hablar Y a ver tantos secretos Y tantas cosas que se callan Se ocultan Da margen a que cada uno invente La explicación O las posibilidades que se le van ocurriendo Entonces se llenó de mitos Y es un tema que por ahí cuesta charlarlo Porque hay diferentes opiniones Una cosa es lo que se piensa hoy En pleno siglo XXI Pero imagínese lo que era antes Sin tanta comunicación Sin tanta información Como parir al hueso Dale El tema de tener sexo el mismo día Antes de un partido de fútbol Quita piernas Es algo que no hace absolutamente nada ¿Cuál es la explicación? No, en realidad eso Se supone que ese mito surge Si no tengo malentendido A partir de algún director Técnico en algún momento Pero tiene más que ver con lo que rodea A un encuentro sexual Para muchos jugadores Que es con la salida Con la fiesta Con el encuentro Con el trasnochar Con el descuido Con el alcohol Con todo lo que puede circular En una fiesta Y no con la relación sexual en sí Estamos hablando Que una relación sexual No debería agotar físicamente A ninguna persona Si no nos tiene que llamar la atención Si quedamos realmente Muy agotados O con dificultad para respirar O para caminar al día siguiente Tendría que ser llamativo Para cualquier persona Practiquemos deporte o no Y a su vez Un deportista Estamos hablando De una persona Que está entrenado Y que probablemente Si es un futbolista Supongo Por lo que ustedes me cuentan Es alguien joven Entonces No, de ninguna manera Un encuentro sexual Promedio Ni siquiera No sé si podemos hablar De un promedio Pero una relación sexual Un encuentro de 20 minutos Media hora Una hora Con una pareja Va a generar Un desgaste tal Que al día siguiente No podamos jugar un partido Si a eso Sí, por supuesto Agregamos Que toma el alcohol Trasnocha No es una única persona Son varios en una fiesta Todos teniendo relaciones Con todos Bueno, el desgaste físico Puede ser otro Pero realmente En un único Encuentro sexual Con una pareja No debería afectar No debería afectar El desempeño Futbolístico Victoria Matías Arrieta Te saluda ¿Cómo te va? Matías ¿Cómo estás? Ese entrenador Del que hablabas Es Bilardo Te propongo escuchar Lo que decía Y de paso Ya hiciste una Digamos Un análisis macro Para meternos más En particularidades O en declaraciones puntuales Sobre aspectos De la sexualidad Justamente Y los deportistas ¿Te quita piernas Tener una noche De sexo jugador? Eso según la posición Yo te digo Tento el hombre Como la mujer No saben hacer amor ¿Cómo se hace bien El amor, doctor? El hombre carpintero Albañil Viene Pum, pum Rebolé Y chao Vámonos Vámonos No sabes Si la mujer Está contenta Pero vos ¿Qué recomendás? El hombre abajo Así se desgasta menos La mujer arriba El hombre abajo La mujer que haga el desgaste Bueno Hay una charla Con Matías Martín Me llama Chirula La charla Desde convengamos Doctora Terrorífico Terrorífica Pero Según Bilardo Primero que el hombre No le interesa La mujer va a los bifes Pim, pum, pim, pam Y Dice que Él le aconseja Al futbolista En ese caso Porque es Entrenador de fútbol Que vaya Abajo En las posiciones sexuales Porque Desgasta menos físico Qué locura No, claramente Que no sucede así Aparte del desgaste Que es un movimiento De cadera De cintura La penetración Que puede ser Lo más desgastante No se van a gastar Las piernas No, para nada Para nada Mito total Mito total Perfecto Mito total Algo dijo usted Recién una respuesta Vuelvo en este caso A un histórico De la selección argentina Donato Villani Quien hablaba Del sexo Con pareja estable A ver si usted Está de acuerdo Sexo mantenido Con la pareja Estable y dentro De los límites Normales No trae ningún Tipo de problema Sobreentiende Que uno no tendría Sexo el mismo Día del partido Pero bueno Eso no cabe En ninguna cabeza De ningún deportista Profesional No sé si no cabe En ninguna cabeza De un deportista Pero cambian algo Para el deportista Pensando en el deportista Si la relación sexual Se practica Con una pareja Estable Que con alguien Ocasional No sé Yo me detuve En la parte De pareja normal Pero cuando Ya no puede Yo le pido Que obvie Algunos comentarios No Por supuesto La realidad Es que no debería Estar Por supuesto Que estamos hablando De No es lo mismo Una relación Donde se transmite O donde el vínculo Tiene que ver Con un vínculo De afecto Entonces Se pueden acordar Ciertas prácticas sexuales O se puede decir Que sí A determinadas posiciones A determinadas otras posiciones No porque afecte directamente Pero porque Habla de la concentración Que ese deportista Necesita Un rato antes De un partido Que puede variar Por supuesto Si es un encuentro casual Donde No es que Bueno A uno le van a llevar No sé Esperemos que no Una prostituta a la pieza Dos horas antes De un partido Estamos hablando De que probablemente Ese jugador Tuvo que salir Bajarse una aplicación Conocer a alguien Irse a una fiesta O generar un encuentro Entonces Yo creo que Habla más De la desconcentración O la capacidad Para poner el foco Quizás en el desempeño deportivo Y estar concentrado en eso Que una cuestión física Que afecte Digamos La actividad sexual Le voy a hacer escuchar La palabra de Miguel Lashun Es un futbolista De la selección mexicana Muy cortito Muy concisa la frase Pero me parece que grafica Un poco esto Que usted quiso decir No pues por eso Hay que ser precavido También no hay que matarse El mundial se juega En la cancha No afuera Ok Bueno Si puede ir por ahí Ahora porque lo hablamos Deportista Diría lo mismo Con un artista Digamos Y dos horas Un actor Digamos Y dos horas antes De salir a escena De salir a escena En un teatro Puede tener relaciones O no Probablemente No lo desgaste físicamente Pero probablemente Si lo desconcentre O siquiera dormirse Una siesta Después de tener relaciones Y no salir A dar un espectáculo Bueno Lo mismo con un deportista De fútbol O cualquier otro deportista Y un rato después Uno queda con el cuerpo agotado Pero Y la concentración Es distinta Pero Por supuesto Que hay momentos Y yo creo que también De eso va Digamos El encuentro sexual Tiene que ser un disfrute Estar a las apuradas O con miedo A desconcentrarse O con algún otro malestar Me parece que No es tanto lo físico Sino es más lo emocional Que se juega ahí Si la llamarían de un club Y usted tendría que hacer Una recomendación Y una evaluación ¿Qué es lo que diría? ¿Cuánto tiempo antes? Bueno Yo diría que General nada Pero Que Lo que apuntaría En realidad Es que cada deportista Conozca sus tiempos De recuperación Y esto lo hablo tanto Desde lo sexual Pero también De lo psicológico Y de lo emocional Digamos ¿Cuánto tiempo A mí me lleva Como deportista Recuperarme Emocionalmente Estar preparado Estar con todas las luces Estar con mi mayor creatividad Con mi mayor Atención En lo que voy a hacer Entonces Si cada deportista Puede saber sus tiempos Y conocer lo suficiente Su cuerpo Y su emocionalidad Puede determinar Cuál es el tiempo Justo para él Por supuesto Que yo apunto A que si hay un encuentro sexual Sea con disfrute Como les decía Y que eso no es Únicamente Nada Una ejaculación Dar y recibir Y ya está Si no es mucho más Más que un encuentro Entonces Por ahí Necesita uno Quedarse durmiendo Un rato Quedarse acostado Al lado de la pareja Quedarse en ese momento Entonces yo diría El día antes No pasa nada O bien temprano Esta mañana No va a pasar nada Aprovechando lo que Que por ahí Por ahí muchos pibes De 15 Acceso Duren toda la noche Porque me parece Que la exigencia Es lo más perjudicial Que tenemos Al momento de disfrutar De nuestra sexualidad Hay una especie De necesidad O obligación Entre comillas De tener que rendir En la cama Lo mismo que rinde En la cancha Digamos De tener que demostrar Que él es Tan bueno En la cancha Como en la cama Si hay muchísimas Exigencias Hay muchísimos mandatos Y hay Mucho de estereotipo En esto Uno espera Que un jugador De futbol Tenga determinados Desempeños Uno espera Que tenga Muchas mujeres Que no se conformen Uno espera Que tenga un inicio Sexual Y sea muy potente Entonces digo Cuando alguien No quiere No puede No es su forma De vincularse sexualmente No le interesan Determinadas orgías Por decirlo De alguna manera Entonces está mal visto Está condenado Está criticado Entonces yo creo Que la educación sexual De calidad Tiene que ver con esto Además de los cuidados Prevenciones Etcétera Etcétera También tiene que ir en esto En que el deportista Pueda conocer su propio ritmo Y pueda conocer su cuerpo Que es lo que les decía hoy Sus tiempos de recuperaciones Los desgastes La emocionalidad Como juega Pensamos que en el sexo No es solo cuerpo Sino es cómo se involucra Sexualmente Y emocionalmente Sí Incluso también La educación sexual Lamentablemente En el último tiempo Han surgido muchos casos De pibes De inferiores De juveniles Que han sido abusados Digamos O que se han conocido Que técnicos de inferiores Incluso árbitros Han abusado de ellos Esa herramienta De educación sexual Les puede servir Para que entiendan Que no es normal Que para poder llegar A primera O para ser titular O para jugar más seguido O tengas que acceder Están muchos más vulnerables Un jugador de rugby Ex jugador de rugby Que se animó En algún momento De tu mismo De tu misma camada Del mismo club O hasta mismo De otros clubes Que conozcan Lo que sea El mismo ambiente Del deporte Como que te rechaza Entonces por ahí La palabra está bastante bien usada Es animarse Creo que hoy en día Está mucho más relajado Todas las nuevas generaciones Ya vienen con una mentalidad Mucho más Abierta Y tiene mucho más integrado El tema de la homosexualidad Como que No hace a la persona Ni cambia a quien es Es simplemente Otro aspecto de su vida Pero sí No es fácil Contarlo dentro de un usuario A mí me pasó Que no lo pude decir yo Me lo tuvo que preguntar Un amigo Del club Como Che bueno Esto Qué onda Y le terminé contando Porque Y la verdad que Le agradecí mucho Ese día Que no lo haya preguntado Me sacó Un peso de encima Bueno esto decía Vittorio Rosti Sobre el día Que se animó Contárselo a un compañero Y él nos decía También en esa misma entrevista El miedo El miedo entre comillas El miedo más grande Que tiene un deportista Es que aparezca un gay En el vestuario Mira Yo creo que es Un poco general Porque tiene que ver Con la cultura En la que vivimos Están cambiando Las percepciones De a poquito Más que En un deporte En particular En general Con un amigo O con una amiga Que comenta Su interés sexual O su orientación sexual Genera Estas rispideces Por ahí Entonces hay deportes Donde justamente El vestuario Que es un momento Donde se comparte Donde se está desnudo Donde se está con poca ropa O se comparte una ducha Es donde Uy va a pasar algo Esta asociación Fantasiosa Entre la homosexualidad Por ejemplo Y los abusos Entonces como Uy me va a abusar Uy se te cae el jabón Entonces Tener cuidado Como que Por una persona Tener una orientación sexual No heterosexual Va a decidir Encarar A todo hombre Que camina Y la realidad Es que no sucede así Cualquier persona Sabe discriminar Quienes son amigos Quienes son compañeros De trabajo O colegas Y quienes son posibles Posibles candidatos Compartir un vínculo Sexo afectivo Entonces Digamos esta idea Como bueno Se va a descontrolar Algo acá De la sexualidad Por supuesto Que es un mito Y por suerte Esto está cambiando Por supuesto Y por mucho trabajo Y por mucho sufrimiento Que costó Llegar hoy A este momento Y yo siento que Por lo menos En el fútbol No hay demasiadas señales De que esté cambiando Fíjese En el mundo Cuántos casos Se han dado a conocer Y creo que me sonan Los dedos de una mano ¿Por qué En el fútbol Por allí Siento particularmente Yo que es distinto? Por un montón De factores Uno tiene que ver Con una cuestión Bien cultural Los lugares Donde surge De lo que se espera Del futbolista Con los que hablamos De estos estereotipos Por decirlo de alguna manera El sistema Favorece que suceda eso Por los entrenadores Como hablábamos Hace un rato Por los dirigentes Por las opiniones Y machistas En realidad Patriarcales Son instituciones Principalmente Patriarcales Entonces donde Donde seguían Un poco Por estas ideas Entonces Por supuesto Que la disidencia Por supuesto Que el lugar De la mujer Es siempre La del objeto Que satisface Una necesidad Entonces Eso es lo que se espera De un buen jugador Eso es lo que se espera Del jugador Fuera de la cancha Eso es lo que vende Eso es lo que provoca Entonces No hay mucho espacio A que un pibe Más joven Con cualquier otra Orientación sexual Por ahí Que no sea heterosexual Entre Primero por la misma Discriminación Que sufre Segundo por esto Que todavía hoy Le llamamos Salir del closet Como que hay Hay un lugar Donde uno se oculta Porque esto es Empezar a disociar Esta parte de uno O dejar de lado Esta Esta forma De sentir Y de vivir Que puede ser Por ejemplo La homosexualidad Entonces Dejarlo de lado Porque puede jugar En contra Porque puede ser Que no te pongan Porque puede ser Que tus compañeros Tengan recelo Porque puede ser Que incomoden Obviando las risas Que va a escuchar De fondo Le hago escuchar A Oscar Ruggeri Hablando de Canigia Y de su ex mujer En aquel momento Eran pareja Y después le hago La consulta final Para esta entrevista La nani Caía En la limusina Y nosotros En el balcón Mirando la limusina Iba el pájaro Y Bilardo Ruggeri Andá a sacarse A ese chico Ahí adentro No Le digo Andá a sacarlo Vos y vos sos El técnico Andá a sacarlo Que lo liquida No Sácalo vos Y vos sos El técnico Como le voy a golpear La limusina A yo Escuchá Y estamos Todos así Y viene el papá De Diego Y estábamos mirando Y baja Y no nos ve El papá de Diego Viste El estacionamiento Entonces el papá de Diego Ve la limusina Te llamaba la atención Era una cosa Y hace por el vidrio Y hace por el vidrio Mira Si salió El papá de Maradona El papá de Diego Claro El pájaro Salía Abría la puerta Los pelos No, no sabe Como venía Cani Los pelos así Y no ganaba Y no ganaba Bueno, esto También es muy propio Del deporte Esto, ¿no? Del contar La anécdota sexual Y que todo el mundo Se ría Pero digo Más allá de eso No puede Terminar siendo Perjudicial O sea Generar el efecto contrario En el deportista O en la deportista El hecho de A lo mejor Prohibirle ciertas cuestiones Es decir Bueno, no En el boxeo se usa mucho Sobre todo el que va a ir A pelear al exterior Se va un mes y medio antes Y es matarse En el gimnasio Entrenamiento Guantes Todo el tiempo Y nada de relaciones sexuales No puede generar A veces Esto que contaba Como anécdota Rugger Y el hecho de prohibir Ciertas cosas En general Justamente que Clandestinamente Intente hacerlas igual La prohibición Genera deseo Y esto es como Una regla muy general Muchas veces Tenemos que pensar En cada situación En particular Por supuesto Que si estamos hablando De alguien muy joven Con mucho deseo sexual Con muchas posibilidades Que por ahí Hace tres años atrás Cuando no era tan conocido No las tenía Y no accedía Por supuesto Que va a estar maravillado Va a estar deslumbrado Y es muy difícil Prohibir Y ahí sería todo lo opuesto A lo que yo sugiero Bueno Encaucemos eso Demos espacio Para que esto suceda De una manera Prolija Al menos Y no en un auto Así A la vista de todos Y por el otro lado También es verdad Que hay muchas personas Que tanta disciplina Que tanta represión Va generando justamente Lo opuesto Que no surja Deseo que no tenga ganas Entonces muchas veces Lo que conocemos públicamente Son los casos Más resonantes O este estilo De cuentos Y de vivencias Que están muy decoradas Obviamente Pero que tienen que ver Con Bueno Grandes Grandes proezas sexuales Claro Claro Tal cual Pero también Tenemos un montón De jugadores Son los que veo En la clínica Realmente Donde el interés Justamente Pasa tanto Por una cuestión profesional Por tanto Canalizar el deseo En su deporte En su disciplina Que no encuentran Deseo sexual Que no les interesa O no disfrutan De la conquista constante Ponen la líbido en eso Por supuesto Y que su interés Está en eso Como lo podemos pensar En cualquier estudiante Si queremos De 20 años Hay estudiantes Que aprovechan La vida universitaria Para comer Seminitas Como dicen ellos Cada noche Y hay otros Que pasan por la vida Universitaria Enfocándose en sus estudios Entonces generalizar Yo no iría por ahí Pero sí entender Que a veces esto Alimenta el estereotipo Por supuesto que sí Y estos mandatos María Victoria Ha sido para nosotros Un gran gusto Poder charlar con vos Que nos pongas Un poquito en tema De algo tan tabú Pero que no debería ser Y fíjate La cantidad de audios De voces Por supuesto De gente por ahí De otras épocas Cómo lo vivían Cómo lo sentían Y qué lejos Se está de aquellos años Totalmente Hay mucho para Para hablar del tema Está bueno Volver a repensar Estas prácticas Volver a discutir Estos discursos Que durante tantos años Los tomamos así como Ah, es lo que es Y está bien así Y animarnos A pensar lo distinto De hecho Hace un par de semanas Que lo tengo En GTB de Instagram Si lo quieren revisar Hay un conversatorio Sí, contanos Que se ve a cabo Que se ve a cabo Que se ve a cabo Justamente con una colega Que es deportóloga Digamos Y bueno Justamente El entramado Es gigante Y hay para hablar Cinco horas del tema Pero la realidad Es que está muy bueno Pensarlos desde otro lugar Con una mirada más 20-20 Victoria 21 Perdón En el consultorio Tenés los mismos problemas O las mismas situaciones Problemáticas Que te presenta Un deportista varón Que una mujer O la mujer Por una cuestión de género Tiene otras preocupaciones Como por ejemplo Intuyo puede ser El hecho De tener el miedo A una situación De abuso De acoso Sí Por supuesto Son distintas La demanda El jugador O los deportistas varones Suelen tener más dudas O consultas Respecto a su desempeño Y las mujeres En cuanto a sexualidad Tienen otras dificultades Por ahí más El deseo Como hablábamos hoy Más el interés En generar encuentros Y justamente Pasa por una falta A veces de deseo Y también Por supuesto Estamos hablando De mujeres jóvenes Entonces el tema De la maternidad Es algo que las atraviesa Particularmente Que eso Por supuesto Que a los hombres Deportistas No les preocupa tanto Entonces Sí la demanda Es diferente Y las vivencias En cuanto a la relación Deporte Cuerpo Sexualidad Psiquismo Es completamente Distinto Eso sí lo veo Contale a la gente Dónde te puedes seguir En redes sociales O por ahí compartir Algún contacto Algún consultorio Porque indudablemente Que esto es Muy atractivo Y hay mucha gente Que por ahí no sabía Que existía en Santa Fe Gente que podía Dar una mano Y colaborar de esta forma Tan profesional Bien Bueno La manera más simple Es entrar a Instagram Leak Victoria Güemes Y ahí tienen cargados Algunos posteos Tienen algunos Algunos conversatorios Que estuve haciendo este año Y también desde ahí Pueden llegar a YouTube Que están cargados también Como Leak Victoria Güemes Me van a encontrar Y a partir de ahí Los datos que necesiten Te mandamos un beso Gracias por todo Y ha sido un placer realmente Igualmente el mismo Chicos Los felicito Un abrazo muy grande Muchas gracias Hasta luego La Central Deportiva La Central Deportiva La Central Deportiva